Sí, un nuevo espacio que me han prestado hasta fin de año, por lo menos vamos a estar bajo el techo. Bien, ¿cuándo comenzaste con esto? Hoy están empezando con el taco pa' de leche acá en este lugar. Acá en este lugar, la leche se estaba retirando de allá del IVA, que la estaba donando la cooperativa, se le estaba dando a los padres para que la utilizaran en la casa, y bueno, a partir de hoy estamos acá. Han estado los chicos ayudándome a Barrera, a juntar ladrillos, todo lo que había acá adentro. ¿Está deshabitada la casa? Sí, 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 es nuevo, sí, nos falta la luz, nos falta el agua, bueno, pero el agua va a ir el dueño a hacerla colocar. ¿Y has pedido que, bueno, te vengan a colocar rápido la luz? Eso voy a pedir ya a partir de semana, voy a ver cómo me van a solucionar, porque yo tengo el tema de la ONG, no sé cómo ir a hacer ese tema, vamos a ver cómo... Claro, ¿lo solucionás? Sí, cómo lo vamos a hacer, así que bueno, vamos a esperar la colaboración de la cooperativa también, que siempre estás presente, bueno, y también quería pedir si hay chicas que den particular, necesito tanto para la mañana y para la tarde, porque hay muchos chicos y necesitan apoyo escolar. Claro, la copa de leche la das a la tarde únicamente, ¿no? Sí, únicamente a la tarde. ¿Por qué? Así que, porque una, que nos faltaría leche, nos faltaría leche, no sería el total de la leche para todos los chicos. ¿Y qué otro servicio tenés planeado para este lugar? Y bueno, ahora el miércoles empieza Crochet a las 3 y media de la tarde, que lo dicta la señora Pina Gomila, y van a ver otros talleres, bueno, hay talleres que se van a dictar en mi casa, que es la computación, costura, peluquería, que son, que vienen gente de Córdoba a esos talleres. Pero acá también está, está bueno que lo organice de esa forma. Sí, acá también, vamos a empezar con el tema de los talleres, tanto de pintura para los chicos, así que son varias las cosas que estamos haciendo. Y ahora el domingo invito a la gente que va a hacer mi casa el bingo, que es para comprar material para acá. ¿Acá? ¿Tenés baño acá, Alida? No, no tenemos el baño todavía, tampoco. Se va a hacer hacer el pozo para ver, para hacer el baño. Tiene un costo, obviamente. Sí, todo un costo, y bueno, y el tema de los bingos es para eso. Es para eso, porque ya realicé dos bingos, que fueron que se compraron los útiles, que se han repartido ya. Claro, la otra copa de leche. Allá en mi casa se repartió los útiles. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué solucionan la gente que los ayuda, y las chicas, les pido a las chicas que quieran dar apoyo escolar, que bienvenían a ser, que se comuniquen conmigo, al teléfono. Que vengan directamente para acá. ¿Qué días están todos los días acá? ¿Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde estoy acá, hasta las 7 de la tarde. Así que las que quieran venir, y bueno, ahí va a ser más temprano para las chicas, para que den apoyo. Claro, claro. Decinos bien la dirección. Acá es calle Belgrano, al 1600, no sé. Sería a metros de las cloacas. Sí, estamos más o menos a media cuadra de las cloacas. Así que bueno, esperemos que los ayuden. Ahora se viene el frío, pedimos ropa, calzado para los chicos, porque ustedes ven que acá esta parte es más... Más descampado. Más descampado, y bueno, y los chicos necesitan acá. ¿Algo para calefaccionarse también? ¿Una estufa o algo? Sí, alguna estufa, algo. Y bueno, hoy quisimos hervir la leche acá y no pudimos, porque no andaba el quemador que tenemos. A ver si alguien nos donara alguna cocina, también eso lo agradeceríamos. Es importante que por lo menos tenés para calentar la leche, nada más. Sí, nada más es para la leche y bueno, y eso se dejará un rato más prendido para... Ahora para el invierno. Bueno, ¿tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Vos estuviste ayudando a Alida? Sí. Son varios que han estado ayudando, me imagino. Sí. Bueno, ¿cómo le ayudaste? Alcándole a Alida. No podía ni llevar. Ya hacía a los ladrillos, le acomodaba la mesa, vino mi hermano, vino ayuda también, vino el otro también, para ayudar a Alida y después empezó a venir mi primo, empezó a venir todo ayuda. ¿Pasó cuándo fue? ¿Este fin de semana que pasó o hoy? Hoy. ¿Hoy? Sí. Muy bien, bueno. ¿Están contentos de que esté Alida acá con la copa de leche? Sí. ¿Les damos un aplauso a Alida? Bueno. Sí. ¡Eh! ¡Ah, guacho! Yo le doy gracias a Alida por abrir esta copa de leche y la quiero mucho. Nosotros también. Y... Y... Bueno, un abrazo. 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 Gracias por ver el video.